El renombrado fenómeno del rock latino, Chris Cass, está listo para cautivar una vez más con un fascinante sencillo. El tercero, Solo, la canción parte de un altamente anticipado álbum Malas Lenguas, que se sumerge en temas de dedicación, esperanzas perdidas en el amor y las inquietantes persecuciones que pueden surgir, dejando a los oyentes al filo de los asientos. Solo, revela una narrativa emocionalmente intensa que resuena con audiencias de todas partes. El sencillo sirve como una reflexión conmovedora sobre las complejidades del amor, llevando finalmente al protagonista a un desolador desenlace. Les ha pasado, se sienten identificados, bueno, solo será una nueva canción que seguramente, seguramente estará aquellos que estén o hayan pasado en sus favoritas a partir del 7 de junio en todas las plataformas de streaming. Solo, ya, se acerca. ¿Quién dice yo? Regresamos. Regresamos. Regresamos.